Por ejemplo, hay una voz que hice cuando era muy niño de una película que se llama Harry Potter. ¿Vieron las películas de Harry Potter? En el trabajo de Harry Potter y la cámara de los inscribentos hizo un personaje que decía algo así como Eres un sangre sucio y un gran hombre. ¿Estás asustado, Potter? Ahí, Potter. Un aplauso tal vez, ¿no? Eso es. Asustado. Y se ha sacado mal hoy en la cámara de los inscribentos. Y después, después hice otro personaje en la última película en las reliques de la muerte, parte 2, que se llama David Young Potter. ¿Les habla vos o no? No, 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 no. Me ha dado tan impresionante, ¿sí? Que dice algo así como No importa que Harry esté muerto porque él sigue viviendo dentro de nuestros corazones y por eso que vamos a vencer los poderes. Hice también otra serie, hace muchos años, cuando era más chico Que se llama, no sé si la venían aquí en Lima, que se llama Soy 101 En Soy 101, que decía la voz de Logan Que decía algo así como Pues profesor no tuvo que ser cuidar a salvar su doctora barra de sushi En este momento mi papá supe para mejores cosas Después un poquito más adelante, hice otra serie, así como en ese mismo tipo juvenil No sé si se le conocen, que se llama Big Time Rush En Big Time Rush hay un personaje que se llama Carlos Que decía algo así como Ay no, estoy muy preocupado porque perdí mi casca, no he intentado por ninguna parte Ay no, me encantan los colobanes Después bueno, ya vieron en el video que hago la voz de un personaje que viene de la India De una serie que se llama Big Time Fury Y el personaje se llama Rush Ultra Pally ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta el Big Time Fury? ¡Sí! ¿Les tengo un poquito de la voz de Flash? ¡Sí! Puede ser también una frase que ayer Los que vinieron ayer ni modo, se aguantan Pero es una frase que no es hasta para niños Si tienen un niño junto, tapan en los oídos Y si no, pues bueno, que se aguanten Dice algo así una vez como Yo también no entiendo la cultura de los americanos No sé por qué creen que me quito cirso con una amistad que va a arruinar No, 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 eso es como ponerle chispitas a un helado Solo lo haces más delicioso No sé si alguien en una película de Guardianes de la Galaxia Me tocó interpretar a un personaje que se llama Adam Wardlock Que le dice algo así como ¡Ah! Llegó a morir esta película, ¿no? Básicamente, se muere como ocho meses Es como el ring de Guardianes de la Galaxia Dice algo así como ¿Podemos adoptar a este cachorro? No te preocupes, ya no va a ser eso No voy a ayudar ¡Ah! ¿Sabéis? ¿Quién está en una serie de ánimo que no fuiste en el curso que se llama Majgro Academia? ¡Ah! Que hay igual personaje Hago dos personajes Uno que se llama Kirchima ¡Ah! Que dice algo así como ¡Ah! ¡Ladú con una canita! ¿Están bien? ¡Sí, sí! Y también hago algo que se llama Ponce Me ha dejado contarlo Me ha gustado Fox dice algo así como ¿Cuánto diréis que quien tiene más de la voz? ¿Cuánto diréis que se suele pelear? Y hay dos series que también sé que les gustan mucho Una se llama Siete Pecanos Capitán Me ha encontrado un personaje que se llama Meliodas ¡Más! ¡Méliodas! ¡Más! ¡Ah, no, eso es otro! Dicen Meliodas algo así como Me conoces como Meliodas El Capitán de los Incomitados Capitán Y cuento que el sombrero de camaritos Que tenemos la mejor cerveza y la peor comida ¿Tenéis que se ha gustado un asorazo romántico de Meliodas? ¡Sí! ¡Sí! Hay una muy buena y no muy buena Tengo un problema con Meliodas Porque la voz de Elizabeth hace la hermana ¡Sí! En que el mundo dice que somos norteños ¡Sí! Pero nosotros Pero bueno, Meliodas te dicen frases así de románticas como Hace tres años Cuando coincidiste aquí en el inframundo Pasó un fin Tú estabas ahí Dándome el corazón y tu madre que necesitaba Y fue por eso que me enamoré Técnicamente de él Miren, hay una muy buena y no hay una muy buena que le dice a ti Saludadas a su patrón ¡Mira! Técnicamente de él Técnicamente de él O al menos que lo deseo de él No importa si eres un dios o la princesa de los patrónes ¡Ay! Técnicamente de él Que dice algo así como ¡Saque, saque, saque! Pero en español le pusimos ¡A ver, a ver, a ver! Y hay otra serie Que se llama ¡Talón Titan! Que yo sé que también les gusta Yo hago un personaje que se llama ¡Eden Jaeger! ¿Les hago unas frases de Eren? ¿Unos gritos de Eren Jaeger? ¡Sí! ¡Bueno! Eren Jaeger ha sucedido mucho en toda su vida Primero le mataron a su mamá Se la come en una mitad Y cuando se la va a comer Le va a gritar con sí como ¡No! ¿Qué pasa? Los escucho pagados Tienen que gritar más Tienen que gritar más para que siga haciendo Frases de Eren ¡Sí! Tienen que gritar más para que sigan ¡Sí! 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 Y dice algo así como ¡Sí! 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 Y dice algo así como ¡Sí! 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 ¡Sí!